Bienvenidos sobrevivientes de otro apocalipsis. Seguimos con los resúmenes de la serie que ya se prefira como lo mejor del año. Este es el resumen de The Last of Us, capítulo 6, temporada 1. Un episodio que nos va a mostrar que la humanidad no siempre se convierte en algo horrible durante un apocalipsis. Poneme la intro. Arrancamos tres meses después del escape de Joel y Ellie de Kansas City. Ahora un poco perdidos en el nevado invierno de Wyoming. Así que deciden meterse en la casa de Marlon y Florence, una pareja de ancianos que pasó los últimos 20 años cazando, cosechando, cocinando y viviendo lejos del apocalipsis en esta cabaña en el medio de la nada. Que nunca vayan por ese lado del río. De ese lado solo hay muerte. Que nunca vimos nada y pero sí vemos los muertos que dejan atrás. ¿Y qué hacen Joel y Ellie, gente? ¿Qué hacen? Obviamente van por ese lado del río. Pero antes Joel tiene un feroz ataque de pánico, gente. Todo mal. Que Joel, estás bien. Si te morís estoy re jodida. Que estoy bien. Fue solo un golpe de frío. ¡No te creo! Entonces cruzan el río, encienden un fueguito, beben whisky y discuten cómo sería la vida para ellos después de que las luciérnagas hagan lo que sea que esperan hacer con la sangre mágica de Ellie. Que a mí me gustaría tener un rancho y criar ovejas. Que yo quiero ser astronauta. Intenté salvar a Sam frotándole mi sangre y no pasó nada. ¿Pensás que una vacuna con mi sangre es posible? Que Marlon no es tonta. Si ella dice que puede hacerlo, puede hacerlo. Ahí nomás se van a dormir. Joel se va a encargar de vigilar y... No puede ser, boludo. Se quedó dormido de nuevo, gente. No puede ser. Joel está muy mal, muy mal. Tengo miedo que todo esto termine para el ojete. Pero como Ellie no es ninguna boluda, tomó el turno de vigilancia ella misma. Así que sigue en su viaje y parece que todo va súper bien. Que arriba las manos. No sé qué se viene. Se acaban de comer tremenda emboscada estos tipos con caras de muy pocos amigos. Al toque les traen un perro para que los olfatee un poco y descubra si están infectados. Obviamente con Joel está todo más que bien con el perro. Pero qué onda con Ellie, gente. Qué onda. Ay, no, por favor. Porque en teoría fue mordida. O sea que debe tener el virus adentro. Pero no le debe pasar nada. Ay, tensión total, gente. Porque cuando parece que está por pasar cualquier cosa con el perro... Qué lindo perrito, qué lindo perrito. Pero con lo justo, eh. Ay, menos mal, eh. Un poco más relajado, Joel les dice que están buscando a su hermano Tommy. Y ahí nomás los llevan a Jackson. Una comunidad cerrada con puertas reforzadas y una gran cantidad de guardias armados por todos lados. Y sí, gente, sí. Ahí está Tommy. Y el abrazo que se dan con Joel. Posta, eh. Me lo recreí. Buenísimo. Sí, vamos. Pero hablemos un poco de Jackson. Parece que los refugiados que están acá la están pasando bomba. Acá no existe Fedra. No existe una líder de la resistencia re loca como Caitlyn. No hay gente quemando cuerpos por la calle. No hay gente colgando traidores en las esquinas. Y tienen un árbol de Navidad. No puede ser. En la cafetería, Joel y Tommy se ponen al día. Que Jackson tiene todo. Electricidad, cañerías, todo, todito, todo. Que este lugar realmente funciona. Tommy está re en pareja con María. Que es una de las jinetes que lo emboscó a Joel en el bosque. Pero todo bien. Y además está embarazada de muy poquitos meses. Que hace siete años que estamos acá. Y trabajamos incansablemente para proteger esta comunidad. Que con razón Marlon y Florence dicen que el área es peligrosa. Que una mala reputación no significa que seamos malos. Cuestión que María y Eli se van a recorrer la ciudad. Mientras Joel y Tommy se van a un bar donde la conversación se está por pudrir en cualquier momento. Que estoy buscando una base de las luciernas que está por acá cerca. Que la base que buscas está al sur. En una universidad de Colorado. Es una semana de viaje más o menos. Y es muy peligroso. Que no para nosotros dos. Que yo no voy a ir, Joel. Voy a ser padre. Y me tengo que cuidar para poder cuidar a mi familia. Creo que puedo ser un buen padre. Que supongo que lo vas a ser. Se enojó, loco. Uff Joel, por lo menos felicitalo. Pero como Tommy no se coma ninguna, la sigue pudriendo. Que que la vida haya terminado para vos no significa que haya terminado para los demás. ¿Entendiste? Que olvidate, me voy mañana a primera hora. Chau. Joel se va re enojado. Y cuando sale, sí, gente. Sí, tiene otro terrible ataque de pánico. Y encima flashea con ver azar entre la gente. Cualquier cosa. Mientras tanto, Eli la está pasando bomba. Se dio una ducha. Le dieron ropa nueva. Y una copita menstrual. Mira vos. Después, María le regala una campera. Le corta el pelo. Y aprovecha para llenarle la cabeza en contra de Joel. Porque no es ninguna boluda, María. Y de paso se le escapa que Joel tenía una hija. Ay, no. Y Eli se queda como re sorpresa con la noticia. Así que ahí María aprovecha para tirarle la última frase matadora. Que tenés cuidado en las personas en que depositás tu fe. Las únicas personas que pueden traicionarnos son aquellas en las que confiamos. Qué desgraciada. Y no sé, gente. La verdad, yo quería ver más infectados. Pero a partir de acá se convierte todo en drama, drama, drama y más drama. Joel y Tommy recomponen su relación. No sin antes un sinceramiento total de Joel y su misión. Que Eli es inmune, ¿entendés? La vi mordida y no le pasó nada. Es inmune, te lo juro. Le prometí a Ted que la llevaría. Pero estoy lento, sordo. Estoy débil. Tengo ataques de pánico. Mi corazón parece que se detiene. Y sueño, ¿entendés? Sueño que le fallo a Eli una y otra vez. Tengo que alejarme de ella. Porque si no la voy a recagar. Te juro que si la llevas es lo último que te pido. Por favor, Tommy. ¿Y cómo decirle que no a Joel después de esta tremenda actuación de Pero Pascal, gente? Yo la verdad que no puedo. Que salgo mañana mismo con ella. Quédate tranquilo. Obviamente, cuando Eli se entera de todo esto, la pudre peor. Que si querés deshacerte de mí, decíbelo en la cara y listo. ¿De qué tenés tanto miedo? Yo no soy ella, ¿sabés? Que no digas ni una palabra más. No menciones a mi hija. Se le no ve la verdad. Que lamento mucho lo de Sara. Yo también perdí gente, Joel. Cada persona que quería se alejó de mí o terminó muerta. Todos menos vos. Así que no me digas que estaría más segura sin vos. ¿Entendiste? Te quedo claro. Yo no soy tu padre. Al amanecer nos vamos por caminos separados. No, gente, no. Todo mal. Me quiero morir. ¿Qué pasa con estos dos? Pero a la mañana siguiente, cuando Eli y Tommy llegan al establo, está Joel. Que te voy a dejar elegir. ¿Podés ir con Tommy o conmigo? ¿Qué vamos, Joel? No, gente. Me va a tratar de un estar en relación. Joel y Tommy se despiden. Que hay un lugar para ustedes dos en Jackson, ¿eh? No se olviden. Que lo sé. Entonces Joel y Eli salen de Jackson y siguen las esceras tiernas. Joel le enseña a disparar a Eli. El viaje sigue hasta cinco días después, cuando llega a la universidad. Pero obviamente no hay luciernas por ningún lado. Solamente hay equipos médicos abandonados, hordas de monos de laboratorios dando vueltas. Y un mapa que indica que las luciernas que estaban ahí, en realidad se fueron a otro hospital en Salt Lake City. No lo puedo creer. Todo súper re tranqui banshee, pero justo cuando se estaban por ir, sorpresa. Están entrando saqueadores a la universidad. Así que, momento ideal para salir sigilosamente sin ser vistos, ¿no? Que Joel, cuidado. Que ya. El bate de béisbol se parte contra la pared del árbol y por suerte Joel puede dominar al saqueador. Que crack. Vamos Joel, vamos. Y no, gente, no. Joel tiene clavado el mango roto del bate de béisbol en el estómago. Y encima se lo saca y empieza a salir sangre por todos lados. Alto que Eli lo ayuda a subirse a su caballo y se van los dos a todo galope. Eli disparando como una campeona, mientras los saqueadores se quedan ahí recalientes. Por suerte logran alejarse bastante, pero Joel la verdad está para el ojete, gente. Y se cae el caballo dejando a Eli totalmente quebrada, gritándole al aire. Que no te mueras Joel, no voy a poder hacer esto sin vos. Ay, gente, me parte el alma esto. Y listo, otro episodio que se nos va sin un infectado. Pero cuánto drama, ¿eh? Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.